Veamos de tema, la Fiscalía exime a la expareja de Evo Morales sobre varios delitos que se le acusaban. El Ministerio Público eximió a Gabriela Zapata por los delitos de uso indebido de influencias, falsedad material, ejercicio indebido de la profesión y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. En relación a este último delito, la Comisión de Fiscales dice que la investigación no estableció cuál habría sido el daño económico que se habría ocasionado al Estado. Zapata no saldrá de la cárcel porque a la vez la Fiscalía formuló acusación formal por otros delitos. Zapata fue denunciada por nueve tipos penales, irá a juicio por asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso indebido de bienes y servicios públicos. Gabriela Zapata junto a Cristina Choque y Jimmy Morales, además de otras dos personas, irán a juicio oral. La Fiscalía también procedió al sobreseimiento y rechazo de delitos en relación a Cristina Choque, exdirectora de la Unidad de Gestión Social. Seguramente han sido notificadas las partes que tienen cinco días para impugnar o para pedir el rechazo de las mismas. Entre tanto, el abogado de Jimmy Morales, chofer de gestión social, no descarta un proceso abreviado. Que de acuerdo a procedimiento y de acuerdo a ley se puede solicitar, inclusive hasta antes de que se dicte sentencia. Para hablar sobre este caso nos acompaña la abogada de la señora Cristina Choque, la doctora Marta Requena. Gracias por estar con nosotros, abogada. ¿Cuál es la situación legal en este momento de Cristina Choque? Primero, esta investigación ha empezado el 26 de febrero y obviamente el Ministerio Público, la Comisión de Fiscales, a la cabeza del doctor Ayala, actuando con pleno conocimiento de causa, ha emitido una resolución de sobreseimiento y una resolución de rechazo. Es decir, que Cristina Choque ha demostrado en la fase de la investigación que no tenía ningún ilícito, que no había incurrido en ningún acto delictivo que hubiera permitido beneficiarse con un enriquecimiento ilícito. ¿Cuáles son los delitos que ahora se le acusan? No, no conocemos de una acusación, simplemente estamos hablando de una resolución de sobreseimiento y una resolución de rechazo en la que ha sido notificada Cristina Choque en la cárcel de Obrajes. ¿Qué pasa con las denuncias de enriquecimiento ilícito que se le habrían hecho, uso indebido de bienes, como inclusive en cierto momento la ministra de Transparencia había señalado? Bueno, una vez que se hace la investigación, el Ministerio Público y la ley del Ministerio Público faculta al fiscal a que puede emitir una resolución de sobreseimiento o de rechazo cuando no existen los suficientes indicios que le permitan sustentar una posterior acusación. Es en ese entendido que el Ministerio Público, reitero, el doctor Ayala ha emitido esta resolución por varios delitos. Primero, por enriquecimiento ilícito o falsedad en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y obviamente es un sobreseimiento en favor de Cristina Choque y también hay una resolución de rechazo por dos delitos. También, de esta manera, el Ministerio Público entendemos que está aplicando la norma y está actuando con el principio de objetividad que debe caracterizar a todos los representantes del Ministerio Público. ¿Qué significa entonces que la Fiscalía ha eximido de todas estas responsabilidades a Cristina Choque? ¿Ella estaría entonces ilegalmente detenida? ¿Cómo van a proceder ustedes? Lo que tenemos que primero hacer es que nosotros hemos presentado ya un memorial al Ministerio Público en razón de que es la autoridad jerárquica, en este caso el fiscal de distrito, quien tiene que resolver. Es decir, una resolución de sobreseimiento y de rechazo se notifica a las partes y las partes tienen cinco días para impugnar el sobreseimiento o objetar el rechazo de la denuncia. ¿Por qué sigue detenida entonces? En ese entendido, el fiscal de distrito es el que tiene la última palabra, el que tiene que confirmar o ratificar esta decisión del fiscal. En ese entendido, la defensa ya ha presentado el memorial pidiendo al fiscal de distrito que confirme la resolución de sobreseimiento. ¿Y de confirmarse saldría libre? De confirmarse se dispone la cancelación de antecedentes, se dispone, obviamente, ya podríamos solicitar la libertad de ella en relación a esos ilícitos. De una acusación no me voy a referir a ese extremo porque no conocemos ni ha sido notificada Cristina Choque con esta acusación. ¿Cómo tomó ella esta noticia? Es una situación en la que ha traído mucha confianza en la justicia y pienso que se ha aplicado la norma. La norma porque Cristina Choque es una madre de dos menores que se encuentran en edad en que necesitan la atención de su señora madre. En ese entendido, nosotros vamos a continuar con el trámite y esperemos que el fiscal de distrito también confirme esta justa resolución y podamos nosotros hacer que se ejecutore la misma en beneficio de Cristina Choque. ¿Usted como su representante pudo hablar, comunicarse con ella y hacerle conocer sobre este seguimiento? ¿Ella le ha solicitado algo en especial? No, ella ya ha tomado conocimiento y nos ha indicado que ella tiene confianza en que se va a actuar con probidad y que el fiscal de distrito va a ratificar esta resolución. En estricto cumplimiento simplemente a la norma, porque la ley dice, si no hay suficientes elementos de convicción que pudieran hacer que el fiscal presente una acusación sobre estos delitos, corresponde emitir esta resolución porque así lo manda el 323. Cuando concluye la investigación, el fiscal tiene que emitir una resolución conclusiva. Puede sobreseer, puede disponer de un proceso abreviado, suspensión condicional de una pena, algo que beneficie en razón. ¿Podría ella ir al proceso abreviado? No, porque nosotros ya tenemos el sobreseguimiento. No puedo referirme a hechos que no se han dado. No sabemos si habrá o no habrá acusación, porque reitero, Cristina no ha sido notificada con ninguna resolución de este tipo. Abogada, en este caso, ¿qué pasa entonces con las acusaciones que se dieron a inicio de este proceso? Enriquecimiento ilícito, uso indebido de bienes, asociación delictuosa, varios delitos que la acusaban precisamente sobre ese tema. Y además, el tema, cuando habló la ministra de Transparencia y dijo que Cristina Choque habría ampliado su patrimonio, se denunció inclusive esa situación. ¿Dónde queda todo aquello? No, primero, habíamos indicado en la fase de investigación, no hay acusación, hay una imputación. Por eso es que hay un sobreseguimiento. Y el sobreseguimiento ha sido por enriquecimiento ilícito, falsedad en la declaración jurada. Nosotros muchas veces lo hemos señalado que Cristina Choque jamás había obtenido semejantes ventajas económicas. Hemos demostrado, hemos adjuntado en la investigación elementos que nos han permitido desvirtuar esos extremos. En relación a la declaración jurada, que habíamos indicado que jamás ha tenido esos montos. Ha habido un error en la transcripción en el momento de hacer la declaración jurada. También lo hemos demostrado y esos documentos también han sido considerados por el Ministerio Público, que es el titular de la investigación. Muy bien, perfecto, gracias a la abogada Marta Requena, que es abogada de la acusada en este caso, Cristina Choque. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la entrevista.